La vibra en la disco nunca va a bajar La vida del party pa' mí es el saqueal Es que ese party es fenomenal Cuando tú bailas al bombo clap La vibra en la disco nunca va a bajar La vida del party pa' mí es el saqueal Es que ese party es fenomenal Ay, bomba clap, baby, baby, bomba clap Toma como ese cuerpo como si fuera candy Es cara de flow y no tiene ni Fendi La más buena en la familia viene mi baby Kylie Pon tu nombre en mi silueta llámame Andy A la flow doy story Y si me enamoro, baby, sorri No es TPR, pero sabes quién es shorty, yeah Los pasos prohibidos se les salen Tienes el sexo que sobresale Ya me vi que hasta Benita nos seguimos En internet te imagino que a los míos En Netflix tienes la mujer que vivimos Me dio menea de aquí, vaya de aquí Pa' allá, de aquí, pa' allá, ya Prende la disco con el Buri Club El Buri Club Nunca me falla Menos mal me da de aquí, pa' allá De aquí, pa' allá, de aquí, pa' allá, ya Prende la disco con el Buri Club El Buri Club Nunca me falla Ay, 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 ay Lo que tengo es pura adrenalina Cuando dime, what are los demás? Montate encima Me dicen que tú eres bien fina Pero tú prendes como la gasolina Pero tú prendes como gasolina Pero tú prendes como gasolina Con el Buri Club El Buri Club Nunca me falla La vibra en la disco Nunca va a bajar La vida del bari pa' mí se saquear Es que ese bari es fenomenal Cuando tú bailas al Buri Club La vibra en la disco Nunca va a bajar, yeah La vida del bari pa' mí se saquear Es que ese bari es fenomenal Ay, Bomba Club Baby, baby, Bomba Club Me lo menea de aquí pa' allá De aquí pa' allá De aquí pa' allá Prende la disco con el Buri Club El Buri Club Nunca me falla Me lo menea de aquí pa' allá De aquí pa' allá De aquí pa' allá Prende la disco con el Buri Club El Buri Club Nunca me falla Gracias.